Tú me dijiste que me querías, tú me dijiste que duraría Tantas promesas tan incumplidas, pura mentira Un día te tuve y te perdí, hoy me da miedo crecer sin ti Porque es que tuvo que ser así, tanta injusticia Que no daría por oír tu voz y sentirte tan cerca de mí Regresar a lo que éramos, una historia que no tiene fin Recordarás, que es lo único que se muereces Regresarás Dime todo lo que te haces en ti, no lo vale estar tan lejos de ti Dime todo lo que quieres en ti, volverás Hoy sigues siendo mi fantasía, ahora espero que llegue el día Y que me llames y que me digas, vas a ser mía Que no daría por oír tu voz y sentirte tan cerca de mí Regresar a lo que éramos, un deseo que se pudo cumplir Recordarás 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 ¿Por qué es lo único que se muereces? Dime todo lo que te haces en ti, no lo vale estar tan lejos de ti Dime todo lo que quieres en ti, volverás 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 Volverás